Seis días después que las lluvias golpearon al país en diferentes sectores del territorio, en la colonia El Cariño del municipio de Guazapa, las viviendas permanecen con el mismo panorama, destruidas, llenas de lodo y agua, con todos sus objetos húmedos, arruinados, y las siete familias de la zona evacuadas. De donde está, como eso que se ve como la caja, de allí subió medio metro arriba, medio metro arriba, subió el nivel del agua, o sea que prácticamente estamos hablando de casi cinco metros y medio, que el nivel del agua subió en esta zona. Pero ya la tercera vez ya no quiero estar aquí. Hace, el 7 de noviembre del 2009 fue el primer vergazo y hoy, 31 de mayo del 2020, ya no. Y a la otra me llevo porque toda la estructura se llevó de la casa. El caudal del río Aselguate que pasa por esta zona creció rápidamente y alcanzó las viviendas de sus alrededores. Fueron hasta 13 metros de altura más de lo acostumbrado. Don Tobías camina entre los escombros de su casa, misma que le tomó muchos años construir y dejar en buenas condiciones a su familia. Entonces, vi de yo, salimos ligero, le dije a los dos bichitos míos, los dos hijos míos, salgamos de aquí que ahí viene el río, le dije yo. Y salimos y les avisamos a las otras personas ahí porque saliéramos porque ahí venía el río, fue como a las seis de la mañana. Sí, entonces, este, y cuando empezó a llenarse todo esto aquí, y al ratito agarró una gran presión que todo destruyó, toda la casa la destruyó. Esta comunidad se ubica en el kilómetro 31 y medio de la carretera troncal del norte. Sus habitantes esperan una respuesta de las autoridades. Mientras tanto, una vecina les permitió albergarse en un inmueble aledaño, procurando respetar el distanciamiento social para evitar contagios por COVID-19. No, pues nos sentimos mal porque no es nuestra casa. Aquí nos han prestado este lugarcito, es una pequeña bodeguita que la señora tenía para sus animalitos y sacó sus animalitos para meternos a nosotros. Y aquí estamos, no nos sentimos bien porque no es de nosotros. Queremos estar en un lugar digno, cabal, donde nosotros podamos estar y podamos estar seguros. Las necesidades de las familias son múltiples, sin embargo, personas particulares se organizan para llevar ayuda desde alimentos, ropa, juguetes para niños. Para estas personas que ahora piden ser reubicadas, tras un segundo golpe por las lluvias, aún tienen en mente el primero de ellos, la tormenta ida en 2009. Con imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Noticiero Hechos.